Música Guillermo, ¿qué le pasó? En mi casa anoche, irrumpieron, penetraron el cuarto de servicio, querían romper, desmontar el inversor y rompieron unos protectores. En la organización Toribio Pantini, Valle Troncada, Esquina 6. ¿Qué se llevaron entonces? Se llevaron unos detergentes, escobas, suave, cortinas, algunas cosas sin mucho valor. ¿Dónde estaban ustedes cuando pasó eso? Bueno, yo estaba trabajando y mi esposa también. Llegó justamente en el momento que la persona estaba en el cuarto de servicio. ¿Es la primera vez que otro buro? ¿Ya lo habían robado? No, ya esta es la segunda ocasión. ¿Qué le han dicho aquí ustedes? Que estamos mirando la orden de fiscal para que puedan proceder. ¿Son frecuentes los robos en esa zona entonces? Sí, son muy frecuentes. ¿Los patrullajes de la policía? Es pobre patrullaje. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Bueno, justicia, que el autor del hecho que caiga preso. ¿Lo estimado de todos los robados, más o menos, a qué asciende ya llevándole a dinero? No, no tengo un numerador en especial. ¿Qué llamaba a hacerle a esa persona? Bueno, que se entregue o que la policía haga su trabajo. ¿Y nombre suyo es? Guillermo García. ¿Dónde fue Guillermo el robo? Juvenilación Toribios Cantini, calle Troncae, Inace.